Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Lugar ¿Y a ti, Humberto? También, me ha parecido Muy agradable, me ha saludado Y que me ha hecho toda la ciudad Y justamente A disposición de todas las personas Que se ayudaran a estar allí Todos bien, escuchar y visitar Y participar Buenísimo ¿Una pregunta, Pablo? Una pregunta Doctor, si usted tuviera que darle un mensaje a la humanidad Mena, doctor, los dos ¿Tuviera que darle un mensaje a la humanidad entera Y fuera el último mensaje que podrían darle Que le fuera a sumar Algo sustancialmente productivo? ¿Cuál sería ese mensaje? Primero Ocupense De disminuir La natalidad Si la población no deja de crecer No hay ninguna posibilidad De que logremos la humanidad De visitar el mundo finito Como vamos a encontrar Así puede Y eso requiere La responsabilidad Y querer hacerlo En el mismo que refleje La colaboración Domestinal Tomar conciencia de que lo único que tenemos Es el presente que vivimos Que el pasado ya pasó Que el futuro no existe Porque es un modo de estar hoy día Tomar conciencia de que Lo que tenemos en el presente Hace que las cosas El tomarse una cerveza con un amigo Sea un acto importante El poder conversar con el amigo Con la pareja Es el acto más importante Que puedo hacer en este presente Porque el vivir no preexiste al vivirlo Uno vive cuando vive Después cuando no vive Ya no está Y que la explicación Nunca reemplace la experiencia vivida Por lo tanto Vivir todas las experiencias Bien A concha Vivir las experiencias Como grandes maestros Para el vivir Cuando está viviendo Necesitamos humanizarnos Hoy día No, necesitamos Porque ya somos humanos Necesitamos reconocer Que somos seres amorosos Que nos gusta colaborar Reconocernos en el otro Querer escucharnos Querer conversar Porque no puede ser Que tengamos que vivir Situaciones de mucho dolor Para despertar O sea, lo que nosotros tenemos que hacer Es despertar ahora, ya Y encontrarnos En el punto de respeto En los 20 años Está dispuesto A generar Un producto común En el cual Pasen las cosas Que acaba de decir Jimena Y preocuparnos De no seguir En esta locura En esta locura Que no existe Como fenómeno natural Y no existe Como fenómeno natural En el ámbito cultural De la vida Es un fenómeno grande Porque el nacimiento Es equilibrado En cambio Nosotros hemos generado Una completa descoordinación Entre las semanas Muchas gracias Buen viaje Y retorno a su padre Muchas gracias 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 a todos 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 Gracias a todos